El Senado de la República estudió un proyecto de ley que busca reglamentar el trabajo de los domiciliarios en Colombia con el fin de garantizarles unas mejores condiciones laborales y de seguridad social. El Senado de la República comenzó a estudiar un proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar el trabajo de los domiciliarios o popularmente llamados mensajeros. Queremos básicamente que personas como los rapidenderos o los conductores de Uber, en virtud de ese modelo particular de trabajo, reciban básicamente por parte de la plataforma un pago de la mitad de lo que les cuesta a ellos las pensiones y la salud. Yo creo que las pensiones y la salud es un derecho fundamental de estas personas. La iniciativa es impulsada por el Senado Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical buscando mejores condiciones laborales y seguridad social para los domiciliarios. El derecho que tiene el pueblo colombiano a que la salud y las pensiones de estas personas reciban contribuciones por parte del empleador que se enriquece con una renta obtenida con el trabajo de estas personas. Este proyecto comienza su tránsito en el Congreso y se espera que sea aprobado en el primer debate antes que culmine el actual periodo legislativo.